El Titicaca se ve imponente, pero el lago navegable más alto del mundo está contaminado. Según estudios recientes, hay 113 fuentes de contaminación, entre ellas la basura, las aguas residuales y la explotación minera. Decimos lago sagrado, pero seguimos botando las aguas servidas, llega al lago, las basuras que ponen. La Red de Mujeres Unidas en Defensa del Agua trabaja recogiendo botellas, latas y bolsas de plástico de las playas. Son conscientes de la gravedad de la situación. Las especies nativas de peces están desapareciendo y peligra la salud humana. Nosotros como mujeres de agua sustentable, lideresas de agua que estamos acá, nos preocupa ese lago. Hay una contaminación, usted está viendo en el lago, tenemos muchos plásticos, barbijos botados, incluso hasta pañales. Desde el 2016, 200 lideresas indígenas como Luisa Luna y Teresa Mendoza se capacitaron para frenar la contaminación, promoviendo campañas educativas y de limpieza en varias partes del lago. Luisa realiza la medición de la calidad del agua. Esto sirve para medir el pH. Entonces, nosotros aquí lo hemos medido ese rato, entonces mide 8%. Esta sobrepasa al consumo del agua, es más ácido, tiene bastante contaminación, según nuestro parámetro que nosotros tomamos, sobrepasa. Ahorita municipio Copacabana hemos llegado, Puerto Pérez hemos llegado, Aguatajata hemos llegado, Guayatecobana hemos llegado, y a desaguadero, y así estamos andando y limpiando orillas del lago. Varios estudios han confirmado la presencia de metales pesados, como mercurio, zinc, cadmio y cobre, resultado de la actividad minera en los afluentes del lago. Hace 20 años, las comunidades usaban el agua para consumo, la agricultura, la ganadería y la pesca, pero hoy ya no pueden hacerlo, porque el peligro de intoxicación es muy grande. Nos cuenta Zenobio Lima, desde la bahía de Coana. Esta agua parece que es contaminación, que un poquito, es agua turbia, no es agua bien salada, y siempre tenemos para el ganado, en las pampas, cada uno un pozo perforado, que hacemos, y con eso hacemos tomar el mantenimiento del ganado. También contamina a nuestro alimento, porque del lago salen las venas, donde siempre salen los, para el riego de las chacras, para el sistema de riego. El Titicaca perdió la capacidad de recuperarse, y las defensoras activan redes y alianzas con organizaciones de comerciantes y comunidades educativas para sensibilizar sobre el cuidado del agua. Las mujeres demandan a las autoridades acciones concretas, como un trabajo coordinado, plantas de tratamiento de aguas servidas y rellenos sanitarios. Les venimos a explicar para cinco años un plan estratégico, con qué base, con qué investigación. Este lago representa el modo de vida ancestral de Uros, Quechuas y Aymaras de Bolivia y Perú. Las mujeres del Titicaca seguirán luchando por su lago sagrado.